Entre 50 y 100 jóvenes se acerca a la frontera con Macedonia con el mismo grito de siempre que abran el puesto fronterizo. Comienzan a lanzar piedras y la policía macedonia responde con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. El grupo ha intentado derribar la alambrada que separa la frontera de Grecia con Macedonia. Algunos testigos han contado que los refugiados han sido menos y que las fuerzas antidisturbios han empleado menos fuerza que hace tres días. Hay algunos heridos. Y estos incidentes se han producido a muy pocos metros donde se encontraba precisamente el presidente de Macedonia, Josif Anov. Estaba visitando junto a sus homólogos de Croacia y Eslovenia un centro de recepción de migrantes.